Hola, soy el presidente de la Secretaría de la Universidad de México. se mencionó de comunicaciones del cual realmente se está viendo horas en la tercera pero también recordemos que viene la fecha de dudas y es muy bueno hacer un programa para el bachero aquí en los calles porque si, ahora estamos en un momento en el momento es cuando en otras ocasiones el municipio se ha visto convencido con el apoyo del mismo del Estado para la gestión de este evento es por esta razón que yo me sumo a lo dicho por la directora Laura Herrera me sumo a hacerle un respetuoso y humilde exhortación física agradeciendo el gobernador David Moreira para que apoye al municipio en estos festejos el apoyo decidido del gobierno del Estado que haría más y mejores eventos en el municipio con un poco de sacrificio creo que Fesnillo tendría una mejor feria y estoy seguro que el pueblo de Fesnillo se lo agradecería mi voto será a favor de la propuesta sea un precedente pero quería dejarlo claro que con un poco de sensibilidad de parte de la autoridad estatal creo que las cosas saldrían mucho mejor eso va a todo gracias 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 gracias